A veces cuesta más trabajo empezar el vídeo, saber cómo empezar, hola qué tal, que realmente hacer el vídeo. Yo nunca, hay gente que tiene un comienzo fijo, hola qué tal, cosas así, pero yo no tengo nunca. A ver si me dais alguna idea para un comienzo, un comienzo fijo. Gente qué tal, buenos días, más tarde, no sé, les habla Yoyo Fernández aquí en su canal. El Industriero de Confianza no acepte imitaciones, Salmorejo Geek, batiburrillo digital. Aquí estoy en Ubuntu oracular, ¿oráculo? ¿Era un lácuro? Ubuntu 24.10 beta, oracular, Oriole, Oriol, Oriol, Oriol Junqueras, Ubuntu 24.10 oracular, beta, 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 beta. Bueno, decir que nada, tengo hace apenas unas horas, pero decir que mis conclusiones las de la final del vídeo, si no vayáis a avanzar, que si no, no vale. Bueno, acaba recién, recién acaba de salir Ubuntu 24.10 beta, ya sabes que es una intermedia entre LTS y LTS, ese tiro burro que me toca, hay algunas intermedias, y esta 24.10, pues bueno, nos la presento aquí el amigo Eduardo Medina, de redactordemolinos.com, Ubuntu 24.10 beta, aterriza, como puedas, con Linux 6.11, se nota, se nota, el carnet 6.11, la primera vez que lo pruebo, se nota, se nota, el carnet 7.11.47, lo veo igual que 46, pero bueno. Cadia plasma 6.1, ya la conozco de Arlino Fedora, todo eso, y más novedades novedosas. Ubuntu 24.10 oracular, Oriol, Oriol, Oriole, 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 me decía abajo cómo se pronuncia, Oriole, Oriole. Beta ha aparecido y nadie sabe cómo ha sido, como paso previo a la aplicación de la futura versión estable de distribución, básicamente, nos encontramos un lanzamiento que a nivel general resulta predecible, debido a que hay más evolución que revolución. Si véis Eduardo, hacedle caso, que Eduardo sabe de lo que habla, por lo que la novedad más interesante, muy probablemente, la aporte Kubuntu con K, o Kaobuntu, como dicen algunos, Kaobuntu, yo, Kubuntu, el miembro de la familia con K de plasma como escritorio, dar el salto de la anterior versión plasma 5.27.11 a la 6, a la plasma 6.1. Lo primero, que se encontrará el usuario de Ubuntu 24 días beta, te ha faltado poner beta mayúsculas, Eduardo, ok. Genome 47, pero con las modificaciones que siempre introduce la gente de Canonical para unitizar, es decir, ponerlo en estilo Unity, la experiencia. Yo debo decir que sí agradezco un poco más que esta mijiña que le metió junto porque Genome Vanilla es un fondo de pantalla con un top para arriba. Yaru como tema de escritorio de iconos hoy conoce al lugar de Aguaita y las fuentes tipográficas propias de Ubuntu en sustitución de las cantarales, que tanto hay el cantarales de la fuente que al final se rompe. Así es que, Genome 47 ha sido un lanzamiento que va después del 46 antes del 48, no me lo acabo de inventar, Genome 47 ha sido un lanzamiento potente, más potencia, pilipista, que despego, que ha mejorado un poco las posibilidades de personalización y ha introducido muchas pequeñas mejoras en diversas fuentes, incluido el rendimiento. Debo decir que noto que noto este Ubuntu muy no sé si es el Carnes 611 o es Genome 47 o es la optimización de Ubuntu, pero se nota muy como va este este Ubuntu. Si antes dijimos que Ubuntu 24 ya posiblemente trae que la novedad más importante es debido a que aterrizase el Plasma.1. Bueno, vamos a... y que también trae Wayland, esta establecida como predeterminada frente a XOR, ¿ok? Y aquí en Ubuntu Genome evidentemente también. Siguiendo los pasos por Fedor ha habido la licencia de Redis, este servidor de estructura tan tan tan, bifurcación, abierto, para arriba, para abajo, tal y cual. Ubuntu 24 días trae Beta, trae 611 de kernel y mesa 24.2.2, casi la última, creo que la última de mesa 24.2.3. Para el soporte de hardware, también trae, ojo, trae PyWare que me ha gustado mucho, le he bicheado una cosita y es prácticamente el último. Trae PyWare 1.2.3 y el último es PyWare 1.2.4. Si no mal recuerdo, lo tengo por aquí. Venga, PyWare 1.2.4 es el último. Aquí en su página de Healab, la veis. Y Ubuntu trae, además de traer el 123 Ubuntu 24.10 Beta, trae también todo. No hay prácticamente que instalar nada. Trae todos los paquetillos porque antes algunas distribuciones, algunas versiones traían PyWare 2 paquetillos o 3. Ahora lo trae todo lo que hace falta. Para el soporte de hardware, mesa 24.2.2. De primer componente sobresalen muchas mejoras, tan tan Intel y AMD, tanto procesadoras como gráficos, evidentemente para arriba y para abajo, tan tan y otro por aquí y otro por allí. Y el hecho de que Intel sigue trabajando la moderación de su driver XG. El futuro de los gráficos. De mesa 24.2 destacamos las mejoras para soporte de Vulkan sobre AMD. También System D256.5, del que Canonica ha destacado que el soporte de C-Group, V1, ha sido para arriba o para abajo, etcétera, la eliminación de System Pum, 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 Pum. Y lo otro para allá. Ya os lo dejo a notar al programa, lo vais leyendo vosotros. Otros componentes que están en 2.24 días beta son. THP, Pum, 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 qui moi, hay una fantasma... Lenné, docker, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, realmente no es mi enfoque. Mi enfoque es ya sabéis cortijero, cabrero, tractorista, campestre. Un otros perfiles de gestión de energía mejorada, sobre todo para AMD. Yo les estoy probando este equipito, os lo enseñaré. que es mi ánimo y estos cambios destacados un 24 de oracular olior oriol jonqueras betas que tendría que haber en fase estable para arriba abajo como en fase estable el mes que viene comenzar el vigésimo aniversario eso sí te pones 20 días de un 20 años y aquí tenéis la descarga la nota de lanzamiento y descargas bueno pues decir ubuntu 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 24 días aquí lo tenéis instalado le he tirado un fast fees que viene por cierto en repositorios pero si queréis si queréis el fast fee último pues simplemente entráis a la página al github de fast fees lo ponéis en google por ejemplo para fijar la física para fijar y bueno aquí bajáis el paquetillo que hace dos semanas es el 2250 y hay que tener posiciones del 15 tal y cual bueno decir esto está en mi equipo en mi pequeño es limbo m de raíz tengo dos monitores como está bien acostado ahora mismo ministrar de 1080 hacer y mi monitor 2k el que estoy grabando en ese lado perfectamente trabajando 1 a 2k que estoy grabando y el otro a 1080 60 frames bueno 60 frames 2k y el otro 144 hercios y 60 hercios 60 hercios de 60 frames de 60 hercios de taser refresco monitor de 2k que no me 47 0 como esté viendo por aquí wildland ya es que no otra cosa que no sea wildland es tontería tengo 1929 paquetes de pkg ya sabéis puntuales de repositorios tengo una cosita que es súper sonoro y una ganita de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que estoy queriendo y una ganita de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que te quería el que tengo día flash pas el instalado sobre de flash pay va perfectísimo ni un problema y tengo 14 es nada y power y debo decir contrario a otras versiones que nos ha dado ningún problema snap de hecho no he quitado de ningún paquete snap ni el firefox siquiera lo estoy manteniendo aquí tenéis bueno a mí de raíz en 7 con 800 así ya sabes que es un mini pc mini 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 pc pues estas cositas y con la radio integrada vega series ok y 32 gb de ram y las hojas que la crea él seguramente será aceptada serán sobresos a sobres de terrain o como se diga que ahora mismo pues no recuerdo yo siempre hago en las 4 en las 4 en las 4 una cosa que me ha sorprendido que no se me pase que no tengo apuntado pero debería apuntarlo bueno ya ya sabéis que hago en el instalador nuevo instalar de un tubo por los últimos es muy curioso porque preguntaré esperad que voy a poner esto en modo avión para que no porque porque yo ya tengo mis particiones fast 32 para voodafil y para la raíz y si yo la elijo en el yo elijo en el nuevo instalador de ubuntu que es una palabra africana que significa no se instalar de viaje nada más no ubuntu pues no no quiere no deja continuar el proceso sin embargo si yo elimino la fast 32 eliminó la partición rey en es 4 el fast 32 y viejo y desde el propio instalador digo una quiero una para 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 wifi y le digo la capacidad por ejemplo le da mil mil 24 megas un giga para wifi y luego y lo otro para raíz entonces si te crea el solo el punto ventaja putefi pero tienes que hacerlo de instalador no te deja asignarlo si yo si tú ya la tuviera si tú ya lo tuvieras hecho y una cosa muy curiosa si yo asignó mi punto de montaje en datos ya sabéis que yo siempre monto una partición de datos porque no hago con separado no guardo nada en home y entonces una partición que tengo que siempre la monta en datos de guardo mi vídeo mi fondo pantalla etcétera la monta en media datos como el instalador nuevo de un tú no me deja montarla durante la instalación no me deja asignarla pues la he dejado ahí está digo luego pues en el etc fs tap pues la agrego yo pero este me aquí aún no estando asignada la partición en el fs tap y no habiéndola asignada no habiéndola asignada asignado la partición en en el instalador de ubuntu aparece mi partición de datos y ojo este me aquí que veis lo que tengo música libre de kevin más leo una vez vino por aquí a mi pueblo y era kevin más cerca jajaja de risa mp3 música detrás transcribe que es la que pongo siempre libre variedades y fondo de pantalla que está pasando que fijaos que me deja comprimir y eliminar nueva papelera crear nuevas carpetas me las me la ha montado con incluso crear una nueva carpeta que le pongo ff por ejemplo y la puedo crear no está en el fs tap es decir que la monta ubuntu en caliente que la monta eso me ha sorprendido que no está en ningún sitio y para que veáis que no miento yo nunca miento solamente cuando me equivoco pero de manera de manera inocente aquí mismo venga cat etc fs tap me ha sorprendido aquí vais bueno se ve estoy tapando pero no estoy tapando veis qué bueno que está montada la partición de efi en fast32 no defi y tenés la uide de todo y la partición raíz aquí tenéis la partición raíz ok y la partición debut efi donde estás que no te veo aquí está pero no está no está la partición de datos porque yo no la asignado en medio datos es decir ni está asignada home simplemente aparece aparece hago chas y aparezco a tu lado quiere ir tras de mí pues aparece y ya está pues no me viene mal realmente no no me viene más pero bueno en sí vamos a tirarle un insi también otra cosa para que veáis que esta cosilla me gusta a mí decirla siempre viene para igual por defecto como os decía como os decía viene para igual 123 activo ok usando para igual ya sabéis la la pide de pulsa audio para igual pulse y bueno y white plan bar que es el gestor de sesiones de power viene por defecto viene bastante completo que os iba a decir venga vamos al tema al lío el en cuanto al aspecto es el mismo de siempre decir el das para allá y el das a un lado ya para acá con el icono aquí abajo le dais bueno las aplicaciones lógico no se ponen así muy bonito yo le instalado los papyrus de su de su repositorio su debe de instalar papyrus y content porque todavía no hay pp a compatible con esto no le metido todavía ningún pp a no le he metido ningún pp a ok el navegador de archivos viene como siempre en 47 realmente no hay digamos no hay igual siempre marcamos esto que viene marcado pues colocar los archivos ante que los carpetantes que los archivos la lista eliminar permanentemente crear enlaces todo esto lo marcamos y si si queremos y bueno pues no me 47 la disposición de nautilio es prácticamente idéntica yo no noto diferencias a simple vista no te diferencio digamos a respecto a que no me 46 aquí tenemos aquí puedes hacer búsquedas aquí tenemos el icono esto pues para el tamaño del icono o icono ok vamos a ver un poquito más grande para que se vea bien y luego y en este lado pues tenemos para ponerlo así o ponerlo si me gusta más así y ya está por cierto estoy grabando con obis estudio en flash para porque como va también en flash para que veis estudio pues bueno para autentic mente maravilloso flash pack es muy fácil entráis a flash para punto rg barra setup barra ubuntu simplemente es instalarle esto sudo pt está flash pack luego le instalar es el plugin el plugin para que no me software que te instala también el software el gel la tienda de genomes software y luego pues se agrega el repositorio remoto de flash u flash u flash u flash u y ya estaría es para lo único que yo uso genomes software para instalar flash black pact por comunidad en vez de hacerlo por por terminal antes que se me olvide de decir debo decir también debo decir también que me ha sorprendido a pt a pt a pt a más rápido la nueva versión de a pt a pt guión v puedo yo puedo yo control agrandar la terminada que no como la grande yo creo que estás agranda aquí no aquí está amigo mío venga vamos a si yo te hubiera conocido seguramente venga ahora puesto muy grande no bueno aquí tenéis a pt 298 lo tienes aquí debajo de mí si debajo de mí está pt 298 me ha sorprendido que bueno que ahora cuando instalas una cosa se pone bueno he hecho aquí unas capturas ahora vamos a ver en vivo y en directo bueno aquí tenéis aquí tenéis el nuevo a pt la última versión de pt por columna hay pero por columna por no sé qué pero no sé cuánto es una maravilla en la nueva versión de apt es una maravilla y ahora aquí también ok todo por columna que es lo que yo me gusta realmente así pongo yo pac más siempre cuando lo hago en arlinos y además aquí pues te dice paquetes sugeridas también te lo pone por columna para que te recomendado y el sumario pues ahora te lo pone de manera mucho más más digamos más estilosa más fácil más vamos a hacer una prueba sudo apt install hay gente que todavía eso a pt jet por favor ay 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 au que da cité que dice que el que es lo que he hecho yo sudo apt install audacity suido es que he puesto suido apt install audacity venga contraseña taca 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 venga vamos a ver qué bonito ahora lo que pasa es que estoy yo aquí y estoy estorbando pero bueno me voy a a ver si le pongo un poco para que se vea que no me quiero quitar la cámara usted veis aquí la última versión de apd el paquete indicado condición si está de forma automática ya necesaria bueno utilice sudo para mamá y instalando que está todavía en inglés instalando la citita no dependencia toda la dependencia uno de los efectos del último pt es esto ser no se usa mucho pt te viene aquí la garganta una cosilla bueno en la dependencia aquí veis tan 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 poco más que usted que está parido por bajo paquetes sugeridos también los sugeridos como antes pero te lo pone de una manera más limpia sin más a ver que no lo tape con la cámara veis paquetes sugeridos pues una cosa más limpia y más ordenada la dependencia en bloques más ordenado yo creo que yo creo que nada más que por esta versión de apd merece la pena usar un y el sumario lo que se va a instalar lo que se va a actualizar en inglés pero todavía pero todo el mundo sabemos no sabemos lo que significa no remover lo que le pegamos a la s le decimos que sí y bueno aquí tenemos un apete como siempre pues apete desempaquetando de empaquetando por río abajo todas las dependencias se nota una mejilla más rápido se da mi hija más rápido también el carnet 611 pues bueno pero también se nota la mejilla más rápido y me ha gustado me ha gustado me ha gustado esta versión de apd que venga y tope tope flama otra cosa si te bajas punto de si instalas gdb por ejemplo si está la sinastis sudo pt instalar sinastis sudo pt instalar gdb funciona los puntos de esto de 10 perfecto se ve que ya sabéis que aquella vez que un tú no dejaba instalar punto desde la tienda pues no ahora ahora funciona perfecto yo instalado gdb por ejemplo sudo pt instalar gdb no vamos aquí a la carpeta descargas por ejemplo he instalado el último fácil que enseñe antes le damos clic derecho o yo ya le dije antes marqué hemos preferido siempre gdb pero si le decís abrir con pues gdb instalación de software centro de aplicaciones y la tienda de ubuntu y un chorro cosa aquí por arriba abajo en el menú contextual que bueno que está guapo si lo le digo hay estas por apete ya sea la última versión de apete datos veis que se funciona que funciona perfectísimamente gdb para instalar los puntos de el local por un beso tuyo y nadie un tipo de problema ubuntu tienda de ubuntu tienda de ubuntu la app store de ubuntu acerca de app center a center pues bueno toda esta gente que hay aquí en la fotito todo este toda esta gente a la que ha participado así que gracias a esta gente gracias a la vida bueno a explorar va bien yo cuando cuando recién instalé ubuntu se ve muy bien en el modo oscuro mucho mejor en el modo claro se ve muy feo todo eso es cierto cuando recién instalado ubuntu perdón me fui aquí a gestionar y me fui a actualizaciones y me la actualizó todas menos una todo menos una quedaba error que hice de la terminal la avenida terminal snap refresh snap refresh y se patapla y todo correcto ok todo correcto así que eso es lo que puedo decir que ha funcionado todo menos uno bueno la tienda pues se ve una tienda ya decente y se ve rápida se ve rápida no sé qué tan sea yo que sé instalar un paquete desde aquí vamos a buscarlo por ejemplo spotify que dicen que va muy bien en snap no sé aquí tengo spotify y vamos si tenemos el canal de la mancha tenemos canal el último candidato el es el estable y veo que prácticamente el estable el es y este es el último candidato 454 16 lo vamos a instalar desde aquí que poner el último candidato le damos aquí ok bueno antes antes podemos ver un sumario convenimiento tamaño de la descarga licencia versión ok y publicado el 16 de septiembre estamos a donde está la fecha 25 es decir que el reciente en formato snap ok es 770 votos aunque dice que es muy bien pues ya muy bien pues ya para adelante le damos a instalar nos pide la contraseña la gata cada gata 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 y ahí vamos es cómo se instala una 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 snap que yo hace mucho que no está la nana pero para que para que veáis no hay señor llévame pronto está instalando son 191 mega tampoco yo que sea a favor una mejilla de premura no que estamos aquí estamos aquí estamos aquí esperando esperando a que tú termine de una cosa no son cosas del directo instalando sí pero qué pasa cuando 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 me lo da dame lo ya dame lo ya venga al favor vengas y yo que me tengo que ir me están esperando me está dejando malamente yo no voy a editar esto lo voy a dejar así para que veáis y un minis later ahora ya está hombre tiene que instalar una serie de runtime de esto de cómo se llaman y lo podemos abrir de aquí lo vamos a abrir de aquí supongo yo venga le doy a abrir o qué bien qué bonito millones de canciones libre gratuita en spotify bueno aquí tenemos spotify tenemos spotify yo no lo hago ahora mismo no me voy al lugar y ya está pero también como dije antes se puede instalar flash pack y funciona perfectísimamente de hecho yo ya instalado 44 cositas de flash pack ok y hay todos los perros como siempre yo que sé digo misión y además las perros hay gente chillando la calle y bueno pues aquí tenéis una cosa que haya instalado de flash pack funciona perfectísimamente ok así que podemos tener de manera correcta podemos tener de manera correcta a ver si me dejan con los bonitos al favor ni ellos tú sabes bueno tenemos podemos tener de manera simultánea simultánea esto es decir la tienda de snap y la tienda de flash pack por si ya eran más de flash pack que de snap inclusive podemos tener ambas 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 cosas es decir el Ubuntu flash pack y snap esto lo quiero de snap esto lo quiero de flash pack esto lo quiero de punto de y pueden convivir las tres acciones e incluso con app y match y pueden convivir todas las acciones de manera correcta entonces yo diría que bueno que eso que tengáis que tengáis la dos tiendas al mismo tiempo porque a veces una versión en flash pack nos conviene más porque sea más moderna más moderna pide pista que despegue o no porque sea más 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 para arriba la versión que no me sale más actual y otra cosa nos interese más en snap como por ejemplo potify o cualquier otra cosa o cualquier mierda nuestra que no así así que yo voy a dejar las dos tiendas las dos tiendas que van perfectísimamente y no he tenido ningún tipo de problema que más decir que más decir o bueno para igual sin asti lo instalado también para que funcione perfectísimamente sin asti y de sin asti también pues bueno no nos gusta bichear cosas a poner aquí está acá 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 ok aquí está la última versión de designar tiene repositorios es decir yo que soy sin asti y te huiré como dije antes no estamos aquí el aire ok y vemos que bueno que yo le instalado simplemente esto el v4 l2 el instalado el uno de los otros caras no recuerdo pero viene casi todo viene casi todo por defecto y no hay que hacer nada para que hay war funcione deben de manera correcta instalar cualquier cosa de sin asti y también funciona perfectísimamente de manera correcta ya sabéis que sin asti es una interfaz gráfica para para pt inclusive ffmpg veis que está casi todo prácticamente la última versión ss ffmpg está la versión 702 que es una versión bastante reciente ya sabéis que de ffmpg de dependen muchísimas cosas multimedia y bueno y funciona perfectísimamente igual que gdb yo gdb 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 y sin asti y sin asti y sin asti sin asti sin asti sin eso no no aro no aro no 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 es curioso y bueno ya y ya como último como último para no alargar esto demasiado también le instalado soporte multimedia a flashpack pero he hecho una variación aquí el amigo eduardo medina hace ya en abril de 2024 no no decía cómo instalar el pyme este no fuera es como instalar el soporte multimedia negún tulinos y fedora y flashback esto es chico de un demonio bueno entonces yo ya esto ya lo sé de memoria así que esto no me hace falta pero aquí tenéis aquí tenéis por si queréis instalar todas estos drivers dejar este artículo abajo esto viene repositorios y ojo se instala de repositorios en punto de todo esto se instala en punto de sin hasta en punto de punto de punto de punto de punto de y además pues también os pone aquí abajo abajo e instalar soporte multimedia en flashpack que aunque tengamos como hemos visto arriba el soporte multimedia en punto de gs trimmer bapi etcétera pero es también conveniente tener esto tener esto es que puedes duplicar es que los flaspa ocupan mucho gente la capacidad de los discos duros está para usarla la capacidad los gigas de los discos duros y de los discos tiernos están para usarlos y la ram está para usarla nos compramos un disco de un terabyte es que ocupa flaspa mucho entonces para qué quiere ese terabyte ay mameluco ya estamos protestando como siempre échale ahí gigas cojones bueno copiamos esta orden y aquí dice eduardo medina que que la última de momento porque claro cuando al hizo este artículo no estaba en la 22 08 y la 23 08 pero ahora está la 24 entonces copiamos esta línea hoy en día flashpack es importantísimo y aunque ubuntu es de snap podemos tener como habéis visto antes de manera perfecta podemos tener el soporte flashpack entonces yo copio aquí yo yo pego la terminal y ahora pues bueno me voy a quitar para que veáis entonces ok veis aquí tan tanta se encontraron coincidencia hay aquí pone en 1 2 y el 3 el runtime tan 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 el 22 08 veis el 23 08 y que es lo que recomienda eduardo medina y yo añadiría ahora de mi cuenta el 24 08 que está después de que eduardo hiciera el artículo entonces cuál quiere usar le damos al número 1 yo ya pues bueno yo ya lo tengo instalado la última versión si no me debería instalar le diría yes sí sí repito el comando y le doy al número 2 que es la 2308 me va a decir que ya lo tengo instalado porque lo he hecho antes no pero os saldría quiere instalar sí sí ya sí y si repito el comando para instalar el soporte completo fmpg en flashpack completo repito el comando para leer el número 3 que sería la 24 08 aunque le doy a intro me dice que ya tengo instalado pero si no lo tuviera quiere instalar los y ya es sí y de esta manera tenemos fmpg completo el soporte en 22 1 08 23 08 24 08 por si usamos f si usamos oves estudio y otras aplicaciones flashpack pues es conveniente que vaya acompañada siempre con el soporte completo fmpg en nuestro sistema para firefox si lo tenemos en flashpack para muchas cosas que tengamos en flashpack y para cualquier aplicación debajo del capó que también esté usando la tradición flashpack pues yo creo que ya estaría gente así que ya para despedirme para despedirme a que aparte de ser una ya sabes que aparte de de ser una review que esto no tiene mucho que ver porque esto es lo mismo siempre aquí vemos por ejemplo en apariencia ahora tenemos el color de resaltado el color de énfasis pues esta esta es por defecto unos iconos de escritorio pues bueno son tofeos pero bueno esto lo podemos poner en azulito el color de énfasis lo puedo poner aquí en rojo que te cojo que se vamos a dejarlo así mismo y lo demás es que no me tampoco es que no me que no me que yo no sé por qué está esto y yo tengo una vez estudio yo tengo una vez estudio confinado en mi moto aquí porque no está mi moto porque no lo he hecho antes de empezar grabar esa amarvia o pero bueno tengo una vez estudio pues no pasa nada lo demás lo demás yo destacaría por eso el color de énfasis lo demás cuatro cosillas y 47 una cosa que da miedo bueno aquí entráis en fecha y hora y yo le he marcado día de la semana y le he marcado número de la semana y entramos en usuario le he puesto evidentemente los tomates porque es amorejo se hace con tomate y acerca de ok pues aquí entramos aquí vais tan 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 y entramos detalle del sistema y veremos buenas informaciones agua 32 gigas procesos de hache a mí me darán es en 7 con 800 hache lo gráfica me de radio integrados 500 gigas de disco duro y uso flashback llena de disco duro con el figuare el ubuntu oracular oriol de velos pop rams un rama de desarrollo 64 bien no me 47 guaylan y el carnal 6 11 0 guión 8 8 8 pues nada gente esto sería que os parece dejámoslo abajo conclusiones va muy rápido o rápido va muy rápido muy suave un poquito más suave va muy rápido muy suave esta combinación de ubuntu su personalización carne 6 11 genome 47 me gusta más así que no es vanilla y en las horas que yo lo tengo las horas no puedo es que te hace falta una semana probarlo no déjame el favor en la hora que yo lo que yo lo llevo probando va bastante bien me lo quedaría me lo quedaría me lo quedaría si te gusta ubuntu lo recomiendo es más te voy a decir que yo creo que esta va a ser una gran versión intermedia yo creo que esto por pay war por mesa por kernel 6 11 que viene ya con soporte hasta para una lata que te encuentra en la calle solamente iba de maravilla y bueno y que no me 47 pues un poquito más de algo de antes no mucho pero un poquito más y parece ser que snap aunque todavía hay mucha redicencia así es nada parece ser que va un poquito mejor cada día como campo frío no mejor día a día es una campo frío y aquí tenéis 20 años de voto así que dale clic y suscríbete a salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real no te arrepentirás si te arrepentís en el mundo límite Gracias.